Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina donde vamos a hablaros sobre lo último que ha salido de la exitosa serie, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina, vamos con lo último que ha salido sobre la exitosa serie. ¿Cuándo se estrenará la undécima temporada de La que se avecina? Yo creo que es una pregunta que no solamente me hacéis a diario varios directamente en los comentarios, sino que es una pregunta que yo también tengo en la cabeza todos los días. ¿Cuándo se estrenará la esperadísima ya undécima temporada de La que se avecina? Ya son 427, 428 días aproximadamente sin La que se avecina. Bueno, esta semana sí que es verdad que hemos tenido algo nuevo, concretamente Alberto Caballero ha subido a su cuenta de Instagram una nueva foto promocional de la undécima temporada, por supuesto con un texto en el cual dice que a lo mejor en una realidad paralela ya sí que se ha estrenado la undécima temporada, por lo que él sigue sin saber cuándo podría llegar. ¿Qué es lo que vemos en esta foto promocional? Bueno, pues vemos concretamente a 4 personajes, vemos a Lola, a Raquel, a Fina y a Carlota, con una camiseta de fútbol con el logo de Mariscos Recio, por lo que en este caso en la undécima temporada vamos a tener de nuevo una trama relacionada con el fútbol. Los vecinos van a volver a jugar al fútbol, veremos exactamente por qué motivo, pero al parecer en este caso en vez de jugar los chicos va a ser un grupo femenino, por lo que yo creo que va a ser una trama que al menos por la foto pinta bastante bien. Ya tuvimos una trama de fútbol en la que se avecina concretamente en el penúltimo capítulo de la cuarta temporada, pero en este caso era como una especie de competición entre comunidades y únicamente jugaban los chicos. Ahora al parecer son las chicas las que juegan y yo creo que va a traer muchísima, muchísima cola, sin duda. Sobre si a lo mejor la que se avecina podría llegar a tener ahora mismo un hueco en la actual parrilla de Telecinco, de nuevo es un no, por desgracia. Got Talent está teniendo muy buena audiencia los lunes, concretamente incluso alguna semana ha superado un poquito la voz, pero va muy muy cerquita y los miércoles está liderando la noche, aunque no con un gran dato, pero liderando la noche secretos de estado, por lo que de momento no hay hueco para la que se avecina, por desgracia. Chicos, yo lo que os digo, a medida que vayamos sabiendo todas las noticias, por supuesto, os lo iremos contando directamente aquí desde el canal. Cualquier cosita nos lo podéis dejar justamente debajo del vídeo en comentarios, también podéis votar este vídeo si queréis en la encuesta, lo dejamos en la parte superior. Y por supuesto que tienes que hacer para no perderte la próxima entrega de Actualidad, la que se avecina o cualquier otro vídeo que subamos directamente aquí al canal. Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Again. También por supuesto recomendamos que os paséis y nos sigáis a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en Instagram, cuyos enlaces tenéis abajo en la descripción del vídeo. También tenéis el enlace de nuestros podcasts por si queréis escucharlo y de nuestro blog para que veáis las entradas que vamos subiendo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos.